...haciendo un poco la película, digo, que hay que arrastrar a gente al No Comprar el Mal. Una cuestión de trabajo, pues... Pero es una hipótesis. No puedo ver el video, ¿se lo viste? No. Pero ¿por qué? Te puedes poner para tanto. No, no importa, Lombito. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué dice, Lombito? Bien. Perdón. Ya le dijo bien una vez. Sí. Además, ya que estaría él, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me llamó? No, no creo. No, por supuesto, no. Él es ascripto. Va. Usted es uruguayo, ¿no? No. se sabe creo que ha trascendido que descubrimiento es la tierra más linda que hay el Uruguay que vecino de lujo que tenemos el Uruguay lo conozco conozco Carmelo conozco Carmelo se ve caído mucho Carmelo la Coronilla también Montevideo donde están los brasileros bueno, se conoce en serio Colonia, Colonia vamos a aprovechar que está Víctor Hugo sí, por supuesto, era lo que quería preguntarle ustedes, a pesar del contrato que ha firmado la televisión para los partidos del mundial ¿van a poder transmitir a través de la radio? yo pienso que sí, siempre la televisión es la que compra los derechos y después se los transfiere a la radio yo pienso que vamos a estar, no estar en este campeonato del mundo de Italia no sé Julio, qué pensás vos, es como no estar en el más grande campeonato mundial de todos los tiempos ¿sí? me di cuenta, ¿sabes por qué? por lo del ta, ta, ta ta, ta, ta ¿de qué se le ponen? Julio porque ¿de qué era uruguayo? ah, te ponía con eso estamos hablando del campeonato mundial de Italia no, porque los uruguayos todos dicen ta, ta sí, es una forma de ponerle punto final a las conversaciones ¿está? exacto ¿está? ¿está? pero bueno, pa en lo más inmediato, ¿qué pasa con Seúl? vale la pena concurrir, es económico antieconómico no, botija qué lindo nombre, botija son los pibes la cachila bueno, te cuento perdón está lleno de cachilas ¿no saben lo que es? estos giles no saben lo que es no, no es giles ¿pero qué? ¿qué es una cachila? ¿qué es una cachila? es un pajarito ¿saben lo que es? un pajarito es una cachila la cachila es un coche viejo pajarito es un coche viejo en su eléctil no, no, no no, no vamos a poner la charla dentro de un contexto te digo, te digo no lo que me preguntaste yo creo que vale la pena el fútbol va a andar muy bien si Zabatini juega el tenis creo que también Bien. Además, los Juegos Olímpicos yo creo que es algo que cualquiera a una vez en la vida tiene que ver. ¿Ustedes van a tener corresponsal? Sí, sí. Es la radio de servicio. Usted y yo laburamos... O yo, perdón. Yo y usted laburamos en la misma brocasta y en Uruguaya, en Radio Colonia. Laburamos. Es cierto, es cierto. Vamos a hacer lo siguiente. Y tengo recuerdos muy gratos de Radio Colonia. Bueno, déjenos por un ratito. Composición tema Uruguay. Agote el tema Uruguay. Así seguimos hablando de otros temas. ¿Nunca me vio en Colonia? No. Desde Colonia, pero en Colonia no. Ya. ¿Usted lo vio ahora? En Colonia siempre, siempre, pero... No eres que estés siempre... Tomando mate con un termo bajo el brazo. El termo es como el ta. El termo bajo el brazo es como el ta. Sí. ¿Qué vuelta le quiere dar? No, 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 yo para ubicarme. Pero cállese la boca, por favor. Te quiero preguntar. Piojo. No le diga piojo al señor Vila. No, usted tampoco. Cállese la boca. Hablá pila, por favor. Hablá serenamente. No demos una idea errónea de... Por si no se escuchó, lo dice usted. Sí, no lo tomen a mal, pero nadie me llamó. Estoy acá parado. Me preguntan una cosa, no puedo responder, él me interrumpe. No sé. No, no, te quiero preguntar. El cuadrangular sin Maradona en Australia el mes próximo. Lo van a cubrir. Y es necesario. ¿Por qué no? ¿Por qué no esté Maradona? Yo creo que Argentina va a andar muy bien. Tiene que andar bien porque lo que hizo en Alemania fue muy pobre. Es el equipo campeón del mundo y tiene que, no solo serlo, tiene que parecerlo. En Australia es el país de los canguros. Muchas gracias. De los canguros y los boomerangs. Pero está lleno de canguros. ¿Canguros sabía de los boomerangs? Boomerangs para tirar así que vuelven. A los que no vuelven no sé cómo se llama. ¿Qué tienen que ver los canguros? ¿Qué tienen que ver con los canguros? Porque en Australia hay canguros. Y ya sabemos que hay canguros. No, la Copa de las Naciones y Canguros. Y es un campeonato mundial sin Brasil, Argentina y Uruguay. Es decir, si tuviera Brasil, Argentina y Uruguay, esta Copa de Naciones que se está jugando es un campeonato del mundo. Para tantos, ¿eh? Sí, es. Lleva los hijitos en la panza el canguros. ¿Qué cosa? Es hermoso. Digo, la naturaleza. Usted la agarra con un tema y la sigue. Y aparte de tiempo. Bueno, por lo menos ya terminó con lo de Uruguay. ¿Pero conoce los canguros? ¿Lo conoce? ¿Pero cómo no va a conocer los canguros? ¿Qué sabe? Pero no griten, por favor. No griten. Yo estoy en el medio. ¿Cómo saben si no lo conocen los canguros? Bueno, no está bien. Pero créame. Anda con los pemitos en la panza. Créame que conozco los canguros. ¿Está bien? Claro, está. Conozco los canguros. Está, está, está. ¿Qué te parece? Me parece que le estuviera cerrando el pelo usted. ¡No! Con todo respeto. Yo lo respeto mucho. Es muy pesado usted. Usted es lo más grande que hay. Usted es muy pesado. El relator más importante que hay. ¿Qué te pareció la campaña de Platense en este certamen oficial del gobierno? ¡Qué fanático! ¡Qué fanático! ¿Cómo te tira, eh? ¿Cómo? Dale marrón. Yo creo que anduvo muy bien. ¿Sí? ¿Por qué lo transmití tampoco? ¿Qué quiere? ¿Que siga Platense? No, no. Un día de esto dejo de transmitir a River, a Boca y me voy con Platense. Total. ¡Claro! Yo vivo del aire. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Cuál? ¿Por qué siempre dice, no le preguntes a nadie, que tiene miedo que le deschame la verdad? ¿Qué dice? ¿No? Usted siempre dice que no le preguntes a nadie. Usted es un irrespetuoso. ¿Qué respetuoso? Sí, usted es un... ¡Pero pícatela! ¡Pero pícatela! ¡Pero qué es eso, un peón! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Hay un huésped! ¡Hay un huésped! ¿Qué tiene que ver? ¿Le falto respeto o no? Porque le pregunto. ¡Perdón, Pícatela! ¿Un huésped que además no sabe ni lo que está haciendo acá? ¡Claro! ¿Qué me preguntó? ¿Qué quiere saber? ¿Qué le pregunté? ¿Qué le preguntó? ¿Pero cómo que le preguntó? Dice, dice, ¿por qué se repite? Sí, no le pregunte a nadie. Es una manera de decirle a la gente, me saca de aquí, Julio. Una manera de decirle a la gente que si preguntan se van a asombrar por lo que le van a responder. Entonces no pregunte. Esto fue asombroso, ¿no? No hay manera de explicarlo. ¿Vos sabés qué? Es una forma de que me crean que aquello fue asombroso. Pero no tiene miedo con lo de Chávez. ¿Que me de Chávez qué? Yo soy un hombre creíble. Trato de ser un hombre creíble. ¿Qué me dice? Yo creo que lo más... ¿Por qué me dice? Además tiene don de gente, calidad humana, qué... Ah, cree que hay cosas importantes, no cree que hay cosas... Ah, ¿qué le parece? ¿Donde gente, calidad humana no es importante? Pero si lo conocemos... Él no lo conoce. A mí lo que más me ha apasionado de la tarea profesional de Víctor Huesque se trata de un muy buen relator, un excelente relator, pero que además es periodista. Porque normalmente ese tipo de combinaciones es difícil de encontrar en esa profesión. En donde pueden explicar los por qué de las cosas que ocurren. Y además es escritor. ¿Por eso? ¿Ah, sí? ¿La carne, la carne pa'l asador la lleva de su casa o la compra de paso pa' la cancha? ¿Qué carne del asador? La carne del asador no dice... No, oiga, eso es una frase, una metáfora. Pone toda la carne del asador. No es alguien que está haciendo un asadito en su casa y viene y todo pone la carne. No, no, no. Es un equipo de fútbol que se juega entero. Pone toda la carne en el asador. Pero si pone toda la carne en el asador, se la morfa. Dios mío. Usted no entiende nada. Esto, esto ya es un disparate. ¿Qué es lo que tengo que entender? Usted no existe. Perdóneme, el que está equivocado es usted. No, mira, Víctor, a mí lo que más me agrada, lo que más me alegra es que estés acá con nosotros compartiendo esta charla que no es frecuente. Ah, perdón, pero usted es medio complicado. ¿Cómo es complicado? ¿Qué complicado? Además soy yo el complicado. Claro, yo de poner la carne en el asador dice que no se la morfa. ¿Qué decir que ponga la carne en el asador? ¿Cómo es? Entiéndalo como quiera. Entiéndalo como quiera. Claro, no lo entiendo como... ¿Qué haces, papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces, papá? ¿Y vos? Ya lo veo. ¿Qué haces, papá? ¿Pero? ¿Lo conoces? ¿Cómo ha visto a uno? ¿Pero? ¿Qué haces el ovelo, papá? No, no. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? ¿Qué, qué, qué es eso de este chivel? ¿Qué haces, chivel? Pero con el primo. Perdóneme, con uno ya era suficiente, con dos, ya, muchachos. No te chives, Muñoz